hola a todos qué tal espero que muy bien bueno yo soy paloma y os vengo a traer un vídeo de unas compritas de punto de cruz y arte sabéis que es una de mis tiendas favoritas y bueno pone felices fiestas y venía con un lazo precioso perdonadme que se la he quitado chicos no tengo no tengo perdón pero vino en plenas navidades aquí había bueno jaleo de gente no porque somos los de la familia pero bueno mi marido estaba de vacaciones mis hijas también y era como una revolución no he hecho nada no no me ha dado tiempo a ponerme con ello y bueno hoy que ya estoy más tranquilita pues lo voy a enseñar bueno es que también hemos tenido en la borrasca filomena es el que hemos tenido de todo que por cierto yo a día de hoy hoy es que día soy 19 de enero tengo una capa de nieve impresionante en mi casa y entre coche y coche que están aparcados hay como montañas de un metro de nieve 19 de enero vale o sea que por eso lo digo todo bueno evidentemente que no he abierto y como siempre tan atentos con su envoltorio en este caso la casi la cajita era blanca nunca me habían tocado a mí una cajita cajita blanca vamos a dejar aquí y vamos a lo que vamos y es a lo que hay dentro no es una compra muy muy grande pero yo creo que está genial en primer lugar os enseño estos hilos que ya las que me seguís o los que me seguís lo habréis visto en mi canal porque os compré uy qué le pasa hoy compré el dorado y me ha gustado tanto tanto porque se borda con una hebra este hilo se puede usar también a máquina vale y lo he visto tan económico y tiene 50 metros que me he cogido otra porque aparte el harry potter que estoy haciendo lleva un montón de dorado lleva también plateado y es que de verdad ni de mc ni de aliexpress ni de nada o sea para mí es un sufrimiento el bordar con hilos metálicos simplemente por separar las las hebras porque bueno una vez ya que te pones ya bueno rasca la tela pero es diferente pero es que estos al llevar sólo una hebra no tienes que separar nada coger la hebra que te haga falta que es de dos a dos que pones la pones doble pues la pones doble que es de uno pues la pones con uno y me parece ideal entonces me he cogido otra más de dorado porque el harry potter ya digo que lleva mucho y plateado que también lleva vale tengo otra sí o sea abierta ya que es la que estoy usando vale esto me parece ideal sé que también están los diamantes diamantes creo que se llaman no los he probado vale salen un poquito más caros pero no los he probado no puedo decir si serán mejores o cómo serán y bueno aquí os tengo os traigo dos chiquitines que a mí me encantan que es este del día del padre y este del día de la madre que llevo de estos que dices hay como me gustan lo vas dejando lo vas dejando lo vas dejando hasta que un día dices joder pues porque si me gusta porque no los cojo y yo tengo el del día de los enamorados que me lo regalaron ellos con una compra vale ya os lo enseñé que viene muy completito está genial y pues ahora he querido comprar estos dos pues para hacérselos a mi padre y a mi madre vale mi madre ve mis vídeos con lo cual mamá no veas este vídeo bueno yo se lo diré no veas el vídeo y pues éste dice que tiene tengo un euro un héroe y se llama papá y bueno es que es cierto es que es mi héroe que queréis que os diga mi padre lo más lo más grande sí que son los padres para los hijos y sobre todo por en mi caso para las hijas pues un héroe y ya está y este bueno y este pues también una frase preciosa que dice el hogar es donde está mamá y es cierto es cierto mi madre hace piña hace hogar nos une a todos y me parece una frase también preciosa el hogar es donde está mamá y tengo un euro un héroe que se llama papá yo creo que les van que les van a gustar mucho a los dos y bueno pues vamos a verlos un poquito vale vamos a ver lo ponemos así y son que añadimos aquí este tiene cruces a dos hebras y a cinco y tres cuartos de jolín pues parecía más sencillito bueno tres cuartos de hebra a dos y lo pongo así que si no no lo veis bien vale a tres cuartos a dos y a cinco hebras y luego punto lineal a tres y a una hebra en telas vaigar 16 en rústica se ve ahí lo rústico y los años anchos cuatro colores que parece que está todo hecho con negro pero tiene una sorpresita nivel 2 o sea que no es complicado y mide 10 por 12 chiquitito vale vamos a ver el de mamá más sencillito todavía cruces a dos hebras punto lineal a una aidas vaigar en tela blanca 18 colores mirar lo que es y 18 colores nivel 2 y 13 por 12 también vale nos dice que viene la agujita vale pues vamos a ver primero este y ya vemos aquí bueno aquí más de cerca vale no tiene tampoco mucho las dos estrellas y las letritas vale el trocito de tela aquí la aguja sabéis que estas agujas me encantan esos deben ser más antiguos porque no tienen el sobrecito con los que vienen ahora el trocito de tela de tela rústica dobladito vamos a ponerle la aguja en uno solo de los lados bueno aquí nos vienen las instrucciones esquema que evidentemente no voy a enseñar viene súper grande como todos los estos son de letty steed son bien enorme para que lo veamos bien no voy a sacar esto porque bueno es lo mismo y los hilos mirar qué sorpresita lleva un hilo con brillito metálico pero que es una gozada veis aquí los símbolos es como un crudo marrón negro y negro con con metálico que el cremita donde será será para estas letras de aquí el cremita si puede ser y bueno pues no tiene más o sea es son baratitos pequeños pero resultones como yo les digo vale estos son de satisfacción inmediata y vamos a sacar el de mamá vale la tela bueno es blanca normal también el trocito que viene vale vamos a colocar la hoja bueno pues aquí vamos a ver como letty lo que hace es cuando lleva punto lineal aparte te saca una hoja con el símbolo para que tú veas donde hay diferentes diferentes colores aunque esto te sirva solo de información no de referencia ni de instrucciones vale vale y vamos a sacar de aquí lo que es la la leyenda luego vienen instrucciones el esquema aquí la leyenda como siempre vale nos pone el número de anchos las hebras que vamos a usar de cada uno el número de o sea el color aproximado para desde la carta de color el símbolo que tiene y bueno pues facilito vale y os enseño aquí un poquito claro es todo punto lineal para remarcar las lo que es las letras vale pero un punto lineal pero un punto lineal súper sencillo este cuadro es súper sencillo muy muy sencillo y el otro igual esto se va a hacer volando y tenemos aquí los hilos los hilos que para ser tan pequeñito 18 colores no está mal tenemos bastantes rositas gris negro grises también verdes color crema están genial muy bien como siempre aquí se colocan por cantidad veis que aquí del negro es el que más tiene va de menos a más o sea de más a menos y bueno pues que deciros que me encanta que no no puedo decir otra cosa mirar por ejemplo en estos cartones sí que están colocados como a mí me gustan mirar a ver aquí viene para hacer el agujerito para dejar la hebra en la misma línea aquí pues en la misma línea es que no viene vale bueno aquí yo le haría una con la tijera una hendidura y aquí el agujerito hendidura y agujerito para poder sujetar las hebras vale y también 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 tengo esperar que voy a recoger esto bueno y lo siguiente es esto mirar cómo suena que viene en esta bolsita es de la marca lucas y que vamos a sacar ahora mismo que es pues es un bastidor es un bastidor este en concreto es de 25 por 32 y bueno tiene varias varias medidas para ponerlo más para arriba más para abajo y aquí pondríamos el otro que esto no tiene ningún misterio y aquí a los lados lo que pondríamos son las tuerquecitas estas vale la madera es ideal viene con cuatro clips de sujeción mira la madera de aquí trae una hendidura veis y estas pinzas estos clips traen una parte que tiene una pestaña que cuando sujetamos la tela esa pestaña encaja ahí veis aquí debajo iría la tela y sujetamos con esa pestaña ponemos los cuatro y una vez que ya están puestos los cuatro la tela ya no se mueve esto rueda siempre y cuando las dos arandelas de los lados estén sueltecitas esto rueda para enrollar la tela si ya la queréis dejar fija no queréis que se mueva pues apretáis las arandelas y esto deja de rodar vale y bueno que tenemos trabajos que no nos gusta que es más cortito pues podemos ponerla esto y esto más pegaditos y se va enrollando la tela si es bastante más largo no pasa nada porque aquí vamos enrollando la tela y este bastidor viene genial con el pie de bastidor que os enseñe que se que se puede poner cualquier tamaño que tenéis un vídeo este bastidor viene genial hay diferentes medidas de tafonas por si tenéis trabajos más más alargados vale que este pues este es 32 y con la tela pues a lo mejor tenéis un trabajo más alargado pero si es un trabajo más más pequeñito que os no sé yo creo que le veo muy recogidito muy bien y que se puede poner aquí la tela doblada incluso para adentro si la tela fuese más a ver si tengo aquí mirar por ejemplo esta tela que tengo aquí vale si el trabajo imaginaros que lo queréis hacer así y sobrepasa lo que es lo que es de aquí vale se puede incluso doblar si ya tenemos esa parte hecha y doblar aquí vale y se sujeta también vale y si no pues nada sería así si queréis os lo pruebo y cuando lo tenga ya puesto os volvemos otra vez y lo veis bueno mirar lo sujetado aquí arriba vale y aquí abajo lo he sujetado y ahora para que la tela no quede así vamos bueno y mirar cómo queda por esta parte está sujeto por la de abajo está sujeto y a la vez he aflojado para enrollarlo y luego aprietas los tornillos para que esto no se mueva y al no dar vueltas veis que podéis tener un trabajo grande y según vais terminando depende mira yo en mi caso si empiezo por abajo pues lo tendría así cuando tuviera aquí suficiente iría recuperando tela de arriba y lo que haría sería aflojar estos dos tornillos para enrollar una vez que lo tienes enrollado aprietar los tornillos para que esto se quede fijo y iría soltando tela de aquí arriba queda una tensión bastante buena es una tensión bastante bastante buena y a ver no está sujeto de los laterales entonces no es la misma tensión que a lo mejor en otro bastidor pero yo creo que es práctico es cómodo y es un tamaño ya os digo que está muy bien yo mis trabajos bueno no sé del heaven que es la yo que sé la manta zamorana que estoy haciendo los demás trabajos se pueden acoplar perfectamente a este bastidor la madera es de una calidad impresionante igual que el bastidor y bueno no sé es otra idea más que os doy por si os puede valer para vosotros usarlo para otros trabajos o que os guste este tipo de bastidor bueno pues hasta aquí el vídeo de compritas de punto de cruciarte besitos acuna matata vive y deja vivir hasta el próximo vídeo adiós adiós